Estoy grabando, suéltalo. Me he llevado unos cebolleros y yo otros. ¡Suscríbete al canal! 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 Hostia tío, cuantos gilos tendrá esto, hostia que vas a llevar ya dentro de pocos 10 minutos con el puto APC este, ¿sabes? Empecé a grabarle cuando llevaría ya cerca de 4 minutos pescando y lleva ya 5 minutos 30 segundos y no puede hacer nada más Con esto me gusta la pesca ¿Está en 20 metros? ¿Está en 20 metros? No, está en 8 metros, pero está en 8 metros Entonces tiene todo el agua que quiera para tirar Unas palabras Agustín con tu gran channel ¿Es tu cuarto channel de hoy o no? Es el tercer channel pero dos barbos más también Tres barbos El vídeo durará lo que te ha que durar cosas del directo, cebollero Cosas del directo Y buen vídeo que voy a subir al canal, me va a dejar que lo suba, al canal Vamos para el canal que va Joder, cebollero No lo fuerces, no lo fuerces, cebollero Cuando suba, que suba No va a ser que ahora después de 10 minutos lo perdamos Vamos, de más de 10 minutos 10 minutos de vídeo Está al 5 metros Y no lo meneas de los 5 metros Pero bueno, ¿qué es la raya esa? ¿Qué estáis más? No lo antes El de las dos Un de los 4 Un de los 5 metros Un de los 5 metros Un de los 5 metros A bạn Un de los 5 metros Un de los 5 metros Un de los 5 metros Un de los 6 metros Un de los 5 metros Plano también. Y quizás... Cuando llega a los 5 metros... Dice mamá, me voy. A mí la vida. No quiere salir. No quiere salir. Qué cojones. Qué cojones. Los 4. ¿Has llegado a los 4 esta vez? Sí. Ya, ya, ya. Ya está otra vez. Si no lo quiero formar. No, no, tú péscalo. ¿Cómo estás que péscalo Cebu? Sube, sube. Sube que lo vemos. Chate que está cansado. El sol. Cada vez... Va más cerca de la superficie. Pruuu. 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 No es buen anzuelo, ¿no? Ah, bueno, sí. Eso es de mar, eso es un buen anzuelo, eso está preparado para peces muy gordos. Ya ha visto los patos y te ha dicho, mamá, déjame quién comer. Se creerá que no lo vamos a comer, dile que le vas a soltar. A lo mejor es lo que le pasa, que se cree que te lo vas a comer. Te vamos a soltar, hermoso. Veinte minutos con el pez. No me deja, no me deja. Bueno, pues ya está. Tendrá más de diez kilos cebo. Hombre, es que estos peces tienen mucha más fuerza que un lucio, ¿no? Vamos, que no hay lucio en la vida que tardes 16 minutos en sacarlo, ¿no? Sí, sí, lo veo ahora mismo. Está entre los cinco y los diez metros. Qué imagen más a la sonda. Se nos hace de noche, que nos hace de noche. Pues nada, como se haga de noche. Ahora hay que apuntar la linterna del teléfono. Estoy mirando las ondas ahora mismo, a ver qué coño hace. Está parado ahora mismo. ¿Pero será capaz de volver a bajar a los 10 metros? Yo creo que no, yo creo que ya no estoy cojones a bajar. A lo mejor tiene menos kilos de los que nos creemos y por eso tiene menos kilos de los que nos creemos. Por eso tiene tanta energía, porque un pez viejo no tiene tanta energía como un poco más joven. Venga, que se ha vuelto a bajar a los 10 metros, es verdad, sí podía. Que sí, que sí, tú tranquilo. Venga, corto, 20 minutos. Cinco kilos. Cinco kilos. Venga, suéltale ya. Una buena lucha, tío. Gracias. Bonito. Lo peor, eh. Ya que voy a un hotel, eh. Mira que me ha dado la letra el gilipollas. Ya. 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 Ya.